Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy estoy aquí en la montaña de Riaño porque quiero enseñaros rápidamente la restauración de una auténtica casa de pueblo con paredes grandes de piedra que ha quedado con un gusto y una elegancia increíble. Así que quédate porque quiero que la veas conmigo. Esta es la súper restauración que ha llevado esta casa en el pueblo. Y es que no me digas, los que tenemos suerte de tener una casa en el pueblo, poder arreglarla para poder venir con tu familia siempre es un punto fantástico para compartir con los tuyos. Y dentro de toda esta reforma se diseñó este salón combinado con la cocina que tiene unas vistas espectaculares hacia toda la montaña y es un lugar sin duda muy inspirador. Claro, en un proyecto tan bonito y con todo detalle, la cocina tenía que seguir siempre la misma línea que el resto de la vivienda. Por eso hemos amoblado este frente que tiene 3 metros 50. Y más o menos desde la pared hasta donde acaba la península tenemos más de 2 metros 50. Un espacio perfecto para colocar todo este frente de cocina. Y te lo quiero contar, te iba a decir rápidamente, no, vamos a ir despacio disfrutando de este proyecto, pero sobre todo con los puntos más característicos que hemos instalado en esta cocina. Comenzamos con un frigorífico. En este caso se eligió de integración. Es decir, que cuando cerramos la puerta pasa completamente por una torre de módulos. Como colocábamos la campana, que ahora te la enseñaré allí, y nos quitaba muebles altos, hemos dejado estos dos superponibles. Torre de horno y micro. Utilizando la serie negra, en cristal negro de Balay, pensábamos que iba a encajar perfectamente con las piezas negras que tiene de chimeneas, y que tiene también de pomos y puertas dentro de la casa. Un cajón en la parte inferior de la torre de horno y micro, para tener máximo espacio si necesitamos meter algún pequeño robot de cocina. Y como siempre, como nos gusta, una buena línea de gavetas. 70 y 80 centímetros combinan estas tres gavetas con cajón interior, para las de 70-80 en la zona del centro. Con esto conseguimos que la puerta tenga el mismo dibujo. Una encimera en la parte superior, Decton Nilium, que me encanta porque es este acabado como oxidado, que también queda muy muy bonito. Hemos hecho todo el frente recubierto, porque una vez más estamos en una reforma en la que no se ha utilizado ni un solo azulejo. Pero eso nos obligaba a cerrar y a proteger todas las partes que fueran susceptibles de salpicaduras. Utilizando tres estantes iluminados, que los podemos manejar desde un mando. Es decir, si estamos en el sofá, podemos encender o apagar sin tener que levantarnos. Y estirándonos, en una de las campanas que tenemos en nuestra exposición, en nuestra tienda, en Cocinas TJR, se diseñó toda esta pieza de pladur. Que dentro engloba una campana, un grupo filtrante en color blanco, con chapa por debajo, para darle servicio a toda esta zona. Así hemos diseñado este mueble, esta zona de muebles de 3 metros 50. Pero no te muevas, porque todavía quiero enseñarte la península. Gracias por ver el video. Claro, una casa de pueblo no siempre respeta todos los ángulos y todas las medidas como una nueva construcción. Y es que toda esta pared viene cerrando con mucha intensidad. ¿Qué tuvimos que hacer para resolver todo este problema? Claro, con puertas como es las de lavavajillas, que abaten hacia abajo, teníamos que tener cuidado con este punto. Por lo tanto, colocamos aquí un frente fijo bastante grande, de entre 8 y 9 centímetros, para poder resolver la bajada de lavavajillas y que no golpee en la esquina de atrás. Siguiendo este estilo rústico actualizado, con tan buen gusto que tienen nuestros clientes, que bien nos quedaba un fregadero de porcelana. Un modelo de Franke, que se puede colocar, como lo hemos hecho esta vez, por encima de la encimera, o se puede instalar también, si lo queremos, en la parte inferior. Y aún así, no renunciamos a nuestro clásico fregadero, con dos cubos de basura en el interior y un pequeño cajoncito para esas cosas que utilizamos todos los días, pero que no hay sitio en la parte inferior, como son las valletas, las bolsas de basura o todos los pequeños estropajos. Un mueble de servicio de 60 centímetros, con apertura lateral, también para aprovecharlo como despensa. Nos dejan toda esta zona de fregadero perfecta para poder trabajar en ello. ¿Cuáles son las ventajas de este diseño? Que una parte puede estar cocinando aquí, sin molestar, a los que pueden estar ya fregando, limpiando la vajilla. Y claro, llega la hora de comer, y aunque tenemos muy buen tiempo y podemos aprovechar este jardín tan bonito, y para el invierno necesitamos una mesa. ¿Cómo integrarla dentro del salón? Se eligió esta pieza, 190 centímetros de largo y 90 centímetros de ancho. Sé que dentro de poco nuestros clientes le van a traer unas sillas que van a quedar muy bonitas. Y es que además hace esta continuación de la península que nos gusta mucho. ¿Y por qué renunciar? Aunque sea una casa en el pueblo, aunque sea una casa en la montaña, ¿por qué renunciar a combinar este estilo vanguardista de cocina con el clásico, el rústico de todo el ambiente? Dándole esta pequeña barra en la parte de atrás y utilizando estos taburetes de cuero, conseguimos hacer aquí un pequeño espacio para poder acompañar al cocinero o la cocinera mientras se hacen las elaboraciones. Oye, qué bonita esta cocina del pueblo, qué bien tiene que estar esta familia cuando pase aquí los inviernos viendo nevar con la chimenea de leña y pudiendo cocinar en la parte de atrás. Así que si pensabas que una cocina CJR solo tenía que ser para una gran construcción o para un nuevo chalé, ¡no! También si quieres, en tu casa del pueblo, puedes tener una cocina CJR. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!